Ya te dimos un anticipo, pero es indudablemente uno de los grandes títulos de la jornada. Lo dio el presidente del Banco Central luego de la reunión con los banqueros, donde fue terminante, no habrá devaluación. La primera actividad de Alejandro Banoli frente al Banco Central fue reunirse con los hombres de la Banca Nacional y extranjera, a quien le pidió fomentar el ahorro en pesos. También les dijo que no afectará la compra de dólares y el contado con liqui y comunicó un alza en las tasas de interés para plazos fijos que deberán aplicar los bancos sin compensación del central. Nosotros venimos pregando desde hace mucho tiempo que tenemos que darle buena respuesta al público respecto de los instrumentos de invertir en pesos. Si el tema es la tasa o no, vamos a ver cómo se comporta el mercado y si les interesa colocar al 23, 22, 24, la verdad que no lo sé. ¿Será de aplicación forzosa esa tasa mínima que les impone el Banco Central? La norma es imperativa, o sea, los bancos tienen que colocar a ese nivel de tasa que, como te decía, está fijado en un porcentual. ¿Y es aceptable por parte de los bancos? Y los bancos somos el sector de la economía más regulado que hay y tenemos que, para operar de acuerdo a norma, tenemos que cumplir lo que nos impone el Banco Central. La tasa de interés que deberá aplicar la banca para plazos fijos ahorristas se ubican a 30 días del 22,89%, a 45 y 59 días del 23,41% y los plazos fijos mayores a 60 días del 24,46%. Jorge Brito, titular de Adeba y del Banco Macro, investigado por maniobras contra el peso, esquivó preguntas. Por su parte, Alfredo Piano destacó la reunión como positiva y dijo que la baja en el dólar refleja la llegada de Banoli y que el dólar ilegal está sobrevaluado. Todo va a ser igual, tampoco hay ninguna idea de aumentar el precio del dólar y él dice que la gente está comprando para el ejército, está totalmente de acuerdo. La operatoria del contado con liqui hasta el momento se sigue desarrollando normalmente. Sí, sin ningún problema. ¿Usted considera que el blue está sobrevaluado? Sí, por supuesto. Si lo deja libre se va a los caños, amigo. No te quede duda. Todo lo que es prohibido es más caro. Bueno, a ver, fueron dos las reuniones el día de ayer que encabezó el presidente del Banco Central. No habrá devaluación, lo ratificó Alejandro Banoli. Raúl de la Torre con nosotros. Era uno de los temas que tenía que mencionar porque se especuló muchísimo sobre si iba a haber devaluación, sobre si se eliminaba el dólar ahorro también. Se especuló mucho y hay mucha presión que se expresa a través del sistema financiero para que haya una devaluación de sectores que están buscando una devaluación y el Banco Central está haciendo una fuerte resistencia a este tema y de alguna forma ayer lo que buscó Banoli es asociar a los bancos a que oficialmente se sumen a esta resistencia. O sea, tratando de desalentar justamente que esto esté entre las hipótesis de la nueva conducción del Banco Central. No va a haber devaluación. Tampoco va a haber un cambio en el régimen de ahorro en divisas para el público en general. Este sistema que desde principio de año permite comprar a cada particular que esté autorizado por la AFIP hasta 2.000 dólares por mes. Lourdes, te recuerdo algo que no es muy conocido. El tema este del dólar ahorro que en su momento había sido totalmente restringido. Una de las personas que alentó que se volviera a este sistema fue justamente Alejandro Banoli. En ese momento, presidente de la Comisión Nacional de Valores, desde diciembre, él planteó que realmente volver a este sistema no significaba un costo demasiado grande para las reservas y por el contrario iba a desalentar o por lo menos desactivar esta presión que había por aquellos que decían que querían comprar dólares y no los dejaban. Bueno, también sobre las reservas, a ver, una de las cuestiones era, bueno, puede modificarse, puede reducirse la cantidad de reservas, pero también el gobierno dice, bueno, las reservas tienen un fin, para qué están, o el objetivo es simplemente acumular, acumular y no mantener un equilibrio en la economía real. Sí, ayer aparentemente se habló bastante de este tema, fue uno de los ejes centrales del mensaje que Alejandro Banoli le dio a los bancos, fueron dos reuniones, uno con los bancos extranjeros, otro con los bancos de capitales nacionales. Fundamentalmente lo que trazó Banoli fue un horizonte, o un sendero en el cual él espera que vayan subiendo las reservas de su nivel actual, pero paulatinamente y a medida que empiezan a liquidarse las exportaciones que están retenidas, por ejemplo, las exportaciones de cereales. Mientras tanto se va a mantener esta política de administrar las reservas, es decir, utilizarlas para lo que el gobierno entiende que deben ser utilizadas, priorizando el tema del pago de la deuda, el pago de lo que el Estado directamente utiliza para la compra de energía y otras necesidades, administrando las reservas que tienen que ver con usos para importación de empresas privadas, pero fundamentalmente cuidarlas en el sentido de decir, el objetivo es que vayan escalando de a poquito a partir del nivel actual, pero no un objetivo que sea excluyente de estas otras cuestiones, que como vos decís, son la utilización que se le hace la reserva que se va a seguir preservando. Buenísimo, Raúl de la Torre.